Lo que hemos venido comentando, ¿no? Llegadas siempre con centros, generalmente desde la derecha o la izquierda, algunos frontales, pero siempre con la aparición de este señor mayoritariamente. Qué importante que es Lencia, un 9 a tener en cuenta, y como veníamos marcando, ¿no? La pelota parada a partir de los pies de Carrillo, hoy no fue tan influyente, más allá de este. Esta es una ocasión generada a partir de un rebote, pero esa conexión Carrillo-Lenci, que también va a funcionar en este 2011, hoy estuvo inconexa. Sucede también que Carrillo es un buen lanzador, pero no hay que ser excesivamente lanzadores, porque también te obliga a cometerse las imprecisiones. Carrillo le faltó juntarse más con Lencia y con Portillo, tratar de elaborar un poco más, no solo por el medio, digo, pero sí por los costados. Está bien lanzarla, ¿no? Pero no hacerlo siempre. Cuando uno realiza una jugada continuamente, la hace previsible. Además, hay jugadores que son determinantes en sus respectivos equipos. Normalmente cuando Carrillo estuvo de los 6 puntos hacia arriba, el Anca estuvo un partido inmejorable. Hoy Carrillo anduvo en un partido para 5 puntos, entiendo. Es cierto, Anca tiene otros jugadores importantes, como es el caso de Inervás, que figura para nosotros a lo largo de los 90 minutos. Como el mismo Lenci, pero en este equipo Carrillo es el dueño, Oscar. Cobra todas las pelotas paradas, marca, anota en el arco rival. Se da tiempo para apoyar en la defensa y hoy no estuvo en su partido más lúcido. ¿Sabes que no tuvo Carrillo el día de hoy? Que intentó, que sí intentó, no tuvo desborde. No lo veía Carrillo intentando desbordar. En ninguna. Ni siquiera intentar, digo, porque puedes intentar, pero la defensa te puede controlar. Ni siquiera intentó desbordar Carrillo. O sea, los desbordes fueron de Vázquez, los desbordes fueron de Chávez. Pero Carrillo no intentó. Y Carrillo tiene habilidad para hacerlo. O sea, Carrillo lo ha hecho, dejar a uno u otro defensor mal parado. Ahora, te marcaba también, lo habías dicho en la transmisión, este tema, esta combinación sol y altura. Me parece que también, si bien es cierto, afecta a ambos, pero en este caso replegó un poco las intenciones de Blancas. Este arrebato, esta forma, esta vemencia, con lo cual busca el resultado normalmente jugándome Rosas Pampa. Hemos hecho los partidos del equipo de Melgar y es un equipo que te consume, que te apremia, que te encime en todo momento. Hoy no fue ese partido el que vimos. Y aquí fue uno de los pasajes donde la gente de Galvez, que tú mencionabas, la tuvo, ¿no? Tocando con Maime, con Torres, con Cordero, la tenían, la tenían, enfriaban al rival. Ancash respiraba luego de los intentos de desborde. Y claro, en ese lapso de pararte un poco, de enfriarte, viene la respuesta del Galvez. Que un poco intentaba, no solamente dormir, sino también atacar de esta forma, con el remate de afuera, que lo ha intentado el Charapa en la primera mitad, y ahora Maime. Y después, inmediatamente, antes que según las 5 minutos, empatelando. Todas las fórmulas son válidas, pero también te acotaba. Si la media va a ser un gol cada 20 chances, va a estar bien complicado. Para la vuelta, digo, ya pensando en el partido que se jugará en Chimbote la semana entrante. Pero así, toda la serie es muy abierta. Son dos equipos que son casi dos gotas de agua.